Soy de lo mejor, soy profesional Soy de lo más bravo, que ha llegado a mi sola Ay, pero yo soy, yo soy de lo mejor, yo soy profesional Soy de lo más bravo, que ha llegado a mi sola Pero, 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 desde, a vivir sin felicidad Cuando te lo juro, no soy sincero, ni otra buena buena Y también, como me imprimiré, viviré con mi honestidad Porque siempre me diga, que tengo las sensaciones de lo que soy Yo soy, yo soy de lo más bravo, que ha llegado a mi sola Soy de lo más bravo, que ha llegado a mi sola Soy de lo más bravo, de todo, soy profesional Soy de lo mejor, soy profesional Cuando pones más bravo, que ha llegado a mi sola Por tu más bravo, que ha llegado a mi Birgato Vengan Since' Go Fromee' Co Mendo' Co Su Soy de lo más bravo, soy profesional Paisa, bebé, que vengo de eso que me caiga de esto Para todo el que nos guía yo Soy de lo mejor, soy poder sana Para todo el mundo lo que estoy tirando Que yo sé que te lo vamos a ir Yo la voy a mi gato de Puerto Rico Un poquito más Y que viva la fuerza De mi abadito de Abuel Marqués Como isma leque, tú vienes a bailar Y que viva la fuerza Tu recal пришlo, vengo de eso Para todo el mundo lo que estoy tirando Y que viva la fuerza Pues que viva la fuerza Y que viva la fuerza Que vino Jesús Y que viva la fuerza Paisa, bebé, que viva la fuerza Que viva la fuerza Y que viva la fuerza Y que viva la fuerza Y que viva laadora Y que viva la fuerza Tú vienes a bailar Seguro perro, ponme segundos ya que río Para morrarte voy a abanallar Coco y ma leche Tú vienes a bailar Si es, si es, si es, con tu ruma No hay lleno que yo vengo Y tú van a batallar Coco y ma leche Tú vienes a bailar Y como a morrín Cuando llego el dedo del pelo No hay lleno que yo No hay lleno que yo En la tumbadora En el Vendorino En el año Trabajé En el año Y mañazo Y mañazo Y me dieron que yo Lo evito Y me dieron que yo Y en el año Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos a votar, vamos a votar, todo morir Juan que vamos a votar.